Ripple está completamente registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ante la SEC y simultáneamente la SEC tiene una demanda en curso contra Ripple por el token de XRP el teatro público continúa, XRP no es un valor fijaros en esto porque ya parecemos totalmente registrados y aprobados por la SEC pero sin embargo seguimos teniendo problemas por el token de XRP no tiene ningún sentido lo que está ocurriendo en este momento parece ser que Estados Unidos la SEC aún no está interesada en que XRP despegue y por ello mantienen la demanda saben que una vez que se finaliza la demanda el precio del token se va a disparar y por eso fijaros que ante el registro completo de Ripple ante la SEC aún así seguimos manteniendo la demanda vosotros mismos sacamos otras conclusiones aquí tenéis el pantallazo y nos aparece Ripple Labs es regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ¿de acuerdo? o sea lo pone bastante claro y creo que esta información es muy importante conocerla porque si no investigamos no llegamos a saber el alcance del token de XRP dentro de la SEC y esto es lo que nos hace pensar por qué se mantiene aún así la demanda vosotros por qué creéis que la demanda continúa yo ya lo tengo claro pero vosotros dejádmelo abajo en los comentarios de este vídeo se ve claramente como Estados Unidos no está conforme con el precio que tenemos y incluso yo intentaría decir que van a intentar derrumbar el precio del token de XRP hasta comprar cierta cantidad o hasta tener suficiente cantidad de tokens de XRP y luego saldrán noticias de que todo lo que se ha montado pues no ha servido para nada y que el token de XRP no es un valor lo reconocerá la SEC probablemente en el futuro y de ahí pues explotará el precio del token que es lo que les interesa primero comprar y luego dar la noticia de que todo lo que se ha hecho pues realmente no tenían razón y que lo sentirán pero al final XRP volará como lo tiene que hacer fijaros conmigo en la siguiente noticia el Coindesk ofrece un regalo al CEO de Ripple, Brad Galinghouse porque salió triunfante este año en casos legales con grandes implicaciones para el futuro de las criptomonedas dice no podría haberlo hecho sin el ejército de XRP y lo que respondió el CEO de Ripple porque aquí tenemos un listado, un ranking de las personas más influyentes en este año 2023 dentro del mercado cripto dice 2023 ha sido verdaderamente un año para los libros de historia gracias a todos los que creyeron en nosotros desde el principio agradezco la inclusión de Coindesk y aquí tenemos el ranking aparece Gary Gensler también tenemos a Brad Galinghouse justo por delante Brian Armstrong, el CEO de Coinbase y Sam Backman Freight bueno aquí nos sale Sam Backman Freight tenemos este listado de personas influyentes en este año 2023 continuamos con las noticias y tenemos la siguiente fase de despegue el de la adopción de cripto ocurrirá entre las fases de mayoría temprana y mayoría tardía dice el uso de cripto está creciendo más rápido que la adopción global del internet móvil fijaros en esta tasa de adopción que ha ido en aumento y que sigue en aumento fijaros esta línea como estamos marcando la adopción y bueno pues al fin y al cabo esto nos está indicando una vez más el creciente interés por parte de los inversores ya sean pequeños, grandes todo el mundo en este momento está interesado en comprar criptomonedas sabemos que es el futuro y que la blockchain también lo es la blockchain pues hay de diversa tipología cada una pues viene a solucionar un problema algunas pues simplemente por especulación como algunas memes pero XRP tiene una función tiene una misión que es la de solucionar los pagos transfronterizos además de tokenizar activos son duelos son retos para los bancos y que Ripple y XRP junto con XRP Ledger vienen a solucionar esos problemas ofreciendo la solución mediante nuestra cadena de bloques XRP Ledger y el token de XRP como siempre como moneda intermediaria fijaros en la siguiente noticia dice ¿Cómo impactará la aprobación del ETF de Bitcoin en los precios? el resorte de la oferta más acción de precio actual anticipando la aprobación del ETF os voy a poner este vídeo que está subtitulado en inglés y ahora continuaremos con el vídeo con más información y al mismo tiempo Bitcoin holders acumulando 80% de la total Bitcoin no ha sido en un año alrededor 70% no ha sido en un año seis meses así que con eso a supply quiz podría estar en la making un año Gracias, Marc. Because you were asking what will happen after, but I think it may also start to happen right now just before. Because the market most of the time will price the rumor and buy the rumor and sell the news. So we start to see this price action for people anticipating that that will happen. We know there are some deadlines as well coming like early January. So that's why we have this opinion more by the end of this year that it will be accepted. And then the market is already like pricing it and it may accelerate. And then after most likely you will see another way, which is really the use case I was talking about the fact that you facilitate the access and you will have more flow coming in for people to get exposure to ultimately if the liquidity is still a bit missing, that will drive the price up. And at the same time, Bitcoin... La liquidez aumentará en el mercado de criptomonedas una vez que se apruebe ese ETF de Bitcoin, que tenemos la ventana de cierre para entre el 5 y el 10 de enero, aunque también se está especulando que podría ser aprobado en estos días de diciembre entre el 7 y el 10. Y por eso hemos estado viendo recuperación en todo el mercado, en especial en el precio de Bitcoin, pero no está absolutamente nada claro si al final va a haber aprobación ahora en diciembre, no es algo que sea probable, lo más lógico que sería en el mes de enero, pero como siempre he dicho, yo por lo menos me abstengo de invertir en Bitcoin, me quedo esperando hasta enero del 2024 una vez que tengamos esa aprobación. Si finalmente el precio vuela o tenemos una fuerte corrección, porque tenemos dos caminos, o el precio vuela o el precio aumenta de forma desorbitada, descontrolada, o bien tenemos una fuerte corrección en el precio de Bitcoin, que tampoco se descarta teniendo en cuenta pues todas las compras que se están realizando ahora mismo, después vamos a tener ventas, vamos a tener ventas masivas y veremos cómo se resuelve, quién sale antes de Bitcoin para evitar esas pérdidas. Así que nada chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.